Ya ves, el día no amanece, polaco goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena. Bueno, ya está ahí porque la parte... ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genial! Con el piano también. Te amo, Guada. Nos encontramos nosotros, como todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 15. Gracias, Silvana, gracias, Guada, gracias, Adriana, Laura, Camaño, gracias, Delfi, mi amor, gracias, Lucas, gracias, Luis. Hasta mañana, gracias, oyentes, se colapsaron las líneas. Muchísimas gracias, hasta mañana, de 14 a 15. Con más, ¿qué le digo a mí? ¿Qué le digo a Alejandra Piazzi? Chau, los amo.